Y... Solo tres salidas, solo tres salidas Multi-Pits en palco de rap Multi-Pits en palco de rap Multi-Pits en palco de rap Ah, 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 ah Y se lo damos en tres, dos, uno Dale, 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 dale No, no me esperaba, yo por el reggae me mojaba Pero, bueno, ¿qué voy a esperar? La verdad, si te miro a la Eupide Esta cagada, mira como es que se me quedaba Pero igualito seguía y lo acoplaba Me pones tecno y tú con la mano mojada Mano mojada, directo al ocaso No me importa, yo no te paso plazo Me pones tecno, ve que es tierno Lo que falta es que ahora te tires un paso Tírame un paso y me paso No me importa más, no, yo no me caso Tú quieres que está al ocaso Caminando a la playa, directo al ocaso Ey, es pa' que mi nariz la anotes Ni siquiera como pa' que me te explote Es que en un hueco me estoy metiendo en la tusi Y en el otro hueco estoy inhalando el popper No me toques, ni siquiera la siguiente me provoque Porque se están trabando con motés Estoy esperando ese choque En un hueco hay tusi Y en el otro el popper se estás inhalando Yo también uso mi boca a la oreja Con esas estoy fumando El riso pasando Siempre derecho, yo no estoy puenteando Porque conozco bien a mis amigos Y lo que quieren están, están buscando Dale droga, no puedo ver Pasilla, perico, pop el papel Pasilla, perico, pop el papel Lo único que has probado es esencia de THC Ahora que me dicen, no lo sé Quieres un poquito, te invito a mi LSD Lo que pasa es que este niño viene de un programa de TV Porque te viene creyendo de RBD Pero es que yo tengo todo, me sobran monedas Hasta la droga que a ti te queda Porque lo puenteo tanto con mi droga Que parezco castañeda Pero estoy puenteando Hace rato que están rapeando Y me la andan bajando Me la bajan peor que brownie hosteando No se puentea huevón Parece que este tenía el puente de castañeda Este miró y se cayó Porque hermano, eso no se hace Siempre se pasa derecho En el momento que sientes que la hierba está subiendo Llegando a tu techo Llegando a tu techo Luego te manda directo para la cama Por eso no es así, te llama Estás en un sueño, alucina la semana Yo me hice en pana No me importa que eres de las ramas Quieres fumar solo para crearte fama Recuerda mi hermano que tú tienes el dinero Pero las ovejas no se mueven a base de lana Pero me despido todo el rato Ni siquiera como fumas en tus zapatos Claro que estás metido en tu techo Este huevón se ha fumado todos los gatos Como un chichano Aquí venimos entre gitanos Que no nos leemos las manos Porque el futuro es lo que ya pasamos Tiempo, po, po, po Contraendo los tiempos Que causan coches Señores, el jurado excelentísimo Solamente pasa uno A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica entre Igual es realmente todo Porque me está dividido los bordos entre los dos Sí Repíteme la base Se altera el orden, nada más Sí, de tres Arranca Foxy Arranca Foxy Tres salidas igual para cada uno 27 hearts Yo, que pienso yo pero porque se chaban Se han mirado mucho pero no me dieron nada Ay, que ustedes son unas cagadas Tanto en los ocho, en sus carrafadas Todas están colocadas Y eso que ni siquiera me enseñaban Si quieres sea ocho por ocho cagadas Con cuatro no hace nada Con cuatro no hace nada Vengo por almuerzo, tengo las cuatro entradas Ya no pasa nada, estamos entre la cata No sirve tu rima de primera Que ya estaba preparada Lo que pasa es que este se viene solamente como soltado con la cama armada Pero recuerda que yo vengo como la cama Porque es la cama armada Entrada pero no se acopla Mira como es que lo nota Que yo le hago la entrada a mi flaca Siempre se empieza con la sopa Mira su boca, mira por la boca Esta acelera pero que se choca Empieza con la lengüita Luego los dedos vive como el que se mueve loca Se vuelve loca pero no provoca Ni siquiera choca Tu flaca es un restaurante Porque yo siempre le hago la de siete sopas Ni siquiera conmigo vive Hasta metido en un infierno Porque los soldados han quedado Como el soldado del invierno Ah, ya, como concierna El soldado tan solo invierna Quiere hablar de texto Recuerda que el clito de ingeniería Tiende para abrir las piernas Hola como dice mi hermano Lo que pasa es que tú le haces la sopa No tienes tregua Muchos saben hacer la sopa Otros saben conversar Solo por eso